Vecinos queridos, este día viernes ha llegado el famoso y esperado cuasi fin de semana. Cuasi. Cuasi, cuasi. Todavía no. Estamos ya en día viernes, hoy ha amanecido frío, fría la capital, ha llovido toda la noche, ha llovido la madrugada, hoy está siendo todavía hasta un poco de lluvia en algunos sectores de la ciudad, así que hay que tomar todas las precauciones del caso. Usted, amigo televidente, sale de su casa, maneje con cuidado, por favor, no exceda los límites de velocidad, porque por ello se presentan lastimosamente accidentes, que vemos que en la ciudad hay varios. Y eso quería ponerle, ponlo en pantalla, miren la cantidad de accidentes que tenemos. Miren, ahí estamos, miren, estamos viendo cómo el bus, eso es en la Y, 10 de agosto y la prensa, el bus casi se va, ese es en la altura de la autopista Los Chillos, hay otro en Miraballe, ese es en la Necochea, tenemos en la Simón Bolívar y en la Condo Ñan, es el festival de día viernes de accidentes, producto evidentemente de la calzada, está mojada y lamentablemente, pues, somos nosotros los gestores de este tipo de inconvenientes, porque viajamos o imprimimos muchas velocidades. ¿A qué velocidad estaría yendo el bus para que les sucede esto, ah? Bien, estamos viendo en pantalla el video y estamos viendo el taxi que se fue contra un poste a la altura de Monjas, esto es en la autopista Los Chillos, bajando hacia la ciudad de, hacia la José María Velázquez Barro, en la ciudad de Quito, y el otro es en la Condo Ñan, en la subida. Miraballe, a esta hora el tráfico está congestionadísimo, y Simón Bolívar también ya tenemos los reportes de accidentes de tráfico. O sea, lo que están saliendo ahorita, mis queridos vecinos, tome paciatinol, esa es la verdad. Sí, sí, y además estamos presentándoles en las vías en las que existen estos accidentes de tránsito, así que salga de su vivienda y ya vaya, tome vías alternas para que pueda llegar a su destino y se ahorre el tráfico que obviamente es causado por estos accidentes. Pero el consejo principal es que, por favor, maneje con cuidado. Vaya despacio, no hay apuro, despacito, despacito vamos llegando. En pantalla, si es tan amable, póngala por favor, para que los vecinos nos comenten, nos digan, en este, el primer noticiero de la comunidad, el doliente, las necesidades. 098-518-4393, 098-518-4393, para que nos llamen, nos manden mensajitos, fotografías, no tantos videos, fotografías. Sí, 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 para que nosotros podamos conocer qué es lo que sucede ahí en su barrio y nosotros trabajar de la mano con la autoridad en bien de la ciudad, de nuestro lindo Quito. Bueno, así iniciamos, que el día viernes sea realmente positivo. No se olviden, vivir un día a la vez, y ustedes, que torne sus días, y alguien más, quiere ser feliz, actitud positiva. Hay que contarles las noticias de Ibaris. Vamos a contarles que un operativo antinarcóticos permitió el lecomiso de más de una tonelada de droga que llegó a la base aérea de Manta. Dos miembros activos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana estarían implicados en el ilícito negocio. Al parecer buscaron escudarse en el uniforme, decir que pertenecen a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y estaban blindados, pero a las investigaciones de agentes antinarcóticos no se escaparon. Horas atrás les siguieron hasta la base aérea de Manta, a donde dos miembros activos de la Fuerza Aérea ingresaron con un camión. Minutos más tarde elementos de la Uyán y del Gema con apoyo de un fiscal allanaron parte de las instalaciones en busca de un gran cargamento de droga. Este es precisamente el riesgo del narcotráfico que infiltra las instituciones, que infiltra también las instituciones que están encargadas de cuidar el orden. La cocaína fue encontrada en varios sacos de yute en el cajón del camión, estaba tapada con arena. El vehículo fue dejado en el interior del ala de combate número 23. Los sospechosos como que se percataron que eran vigilados y estaban abandonando las instalaciones, pero la policía ya estaba sobre la jugada y no lograron fugar. El mensaje es claro, no hay protección de ninguna naturaleza, no hay impunidad para nadie que esté vinculado en delitos. Los sospechosos, un sargento segundo y un cabo primero de la aviación, quienes supuestamente serían los coordinadores de una organización internacional dedicada al envío de droga a mercados extranjeros, aprovechando pertenecer a la FAE, supuestamente tenían facilidad para ingresar a las instalaciones de la base aérea que utilizaban como centro de acopio. Vamos a identificar cuál era el objetivo de la presencia ahí, si había intención de llevarla también por vía aérea, es lo más probable. El comandante de la FAE indicó que los dos uniformados, si bien pertenecen a la institución, no laboran en la base de Manta y que brindarán todas las facilidades para que los dos sospechosos sean investigados. Realizamos las investigaciones internas para determinar responsabilidades de tipo militar que serán sancionadas con todo el rigor de la reglamentación interna. En el camión encontraron 990 paquetes. El peso de la droga alcanzó una tonelada, 144 kilos de clorhidrato de cocaína, cuyos paquetes llevaban como logotipo el número 10. El destino final del cargamento sería México, informó Iván Casamen. Noticias lamentables, esta maduridad de un hombre fue torturado y asesinado a Tigros en el sur de Guayaquil. Las autoridades informaron que el fallecido registría antecedentes penales. Veamos. El cuerpo de la víctima se encontraba amarrado de manos, descalzo y con quemaduras en sus partes íntimas. Además, presentaba varios disparos. Moradores de la cooperativa, primero de mayo, en el Guasmo Norte, sector donde ocurrió el crimen, manifiestan que el hombre fue lanzado desde un vehículo. Estaba ya acostado para dormir y escuché las detonaciones. ¿Cuántas? Más o menos como unas 10 detonaciones escuchamos. ¿Luego? Y ahí salimos rápido a ver todo y mi hermana que vive acá abajo me dice aquí hay un muerto y estaba aquí tirado y ahí habían sido dos personas, el otro salió, había salido alcanzado a correr. Y los dos estaban atados, el cadáver y el señor que se fue. La segunda persona que al parecer se salvó de ser ejecutada, permanece en calidad de retenida como parte de las investigaciones. Sobre el fallecido, fue identificado como alias El Chino de 20 años y registra antecedentes penales. Se encontraron 10 indicios balísticos, habría sido secuestrado, es la información que en este momento tenemos. Bueno, hay otra persona también que en estos momentos se le está realizando unas versiones con la finalidad que nos ayude a proporcionar más datos. El robo está descartado, puesto que de acuerdo a la dinámica de los hechos y cómo fue encontrado el cadáver, se encontraba totalmente maniatado, descalzo, tenía unas quemaduras en los miembros inferiores. El asesinato obedecería a un ajuste de cuentas por un supuesto mal reparto. Y cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron a menores de edad cuando intentaban atracar a un taxista. Las cámaras de seguridad Ojos de Águila lo captan todo. En esta ocasión, un taxista se defiende de varios sujetos, los cuales, según los registros, serían menores de edad. Trataron aparentemente de asaltarlo. De ahí que huyen a precipitada carrera. Ocurrió en la avenida 9 de Octubre y la calle García Moreno. De ahí que elementos de la Policía Nacional llegaron hasta el punto y ejecutaron operativos para poder dar con los jóvenes. Con las imágenes que mostramos, las autoridades profundizarán las investigaciones. Quieren saber exactamente quiénes serían las personas involucradas en este caso. De ahí que piden que se tenga más cuidado, sobre todo a la hora de ejercer la profesión de taxista. Informó Julio César Sao. Qué horror, ¿no? Realmente terrible. Estos pillos y vergüenzas que ganan el dinero del trabajo honesto de muchas personas. A los vecinos taxistas, tener el cuidado del caso. Ponga en pantalla. Ya tenemos al residente de la señora Bolívar. Lamentablemente, esto es excesos de velocidad. Miren ustedes, ahí está. Este vecino dice, Robert, buenos días. Por favor, la ciudadanía. Que haga conciencia. Y responsables como este, matan y viven en la señora Bolívar. Saben que hay que manejar con cuidado, con cuidado. Mucho más cuando la calcera está mojada, dice Fernando Acosta. Este es el que, miren, volteado. Y es en la curva. Justamente la curva que hay en Miravalle. Estamos viendo. Llena de curvas. O sea, la interoceánica, para ser claros. Esa es llena de curvas. La señora Bolívar, lo mismo, llena de curvas. El problema que se tiene es que se va a excesos de velocidad. Así que, por favor, la señora Bolívar también tiene a esta hora y presenta problemas de tráfico. Vayan despacio, vecinos. Esa es la verdad. Despacio. Noticias de Quito en este momento. Preste atención. Mis vecinos del barrio 6 de Julio, en el norte de Quito, hartos. Esta palabra. Hartos. Tienen basura hasta por acá. Y aseguran que ver desperdicios de presidios por todo lado los tiene realmente hartos. Así que, vean ustedes. Eso es el diario vivir. Autoridad, mírenlo, por favor. El problema de la basura es una constante en el barrio 6 de Julio, en el norte de Quito. Fíjese en estas imágenes, amigo televidente. Si usted cree que la esquina de esta calle no puede estar más sucia, se equivoca. Pues los vecinos aseguran lo contrario. La basura que está aquí no es ni la corta parte del montón de basura que se hace. Es tremendo, porque vienen de toda la parte de la Quintana, salen al trabajo y dejan la fundita de basura y se van. Dicen que la ciudadanía no respeta los horarios del carro recolector de basura. Yo no sé también el concepto de las personas que me parece que no tienen, creen que sacando la basura de la casa ya son aseaditos. Y no es así. Porque eso genera un malestar y puede ser una epidemia. Es un foco de contagio que pueden hacer de un lado y se transmite a todo. Eso tiene que ver con la salud. Pero no solo que los desperdicios se quedan aquí, sino que los perros hacen de las suyas y los desperdigan por todo el lugar. Y claro, ya hay altos perros y los perros vienen a regar y ya pues dejan todo así. Ellos esperan que haya una solución para este mal en el barrio y recuerdan la frase tan conocida que dice, una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. En Quito informó Andrea Orbe. El petardo de la basura es compartido. Yo no quiero satanizar solamente la empresa recolectora de basura de la ciudad de Quito, sino también ser justos y equitativos. Muchos de esos problemas lo hacemos nosotros. Votamos basura donde nos da la soberana gana. Y muchos de los malos vecinos votan a las horas que quieran y ahí es cuando se convierten los barrios, en esos turios que estamos viendo, esas montañas llenas de basura. O sea, tenemos que ser responsables también con la ciudad. Hay que recordar que Quito es nuestro. Los espacios públicos son nuestros. O sea, lo que vemos acá, miren, sí, hay un problema de recolección, es obvio, pero colaboremos. Miren esto. Vecinos que votan ahí se van. Y esto pasa en todas las zonas de Quito. Así que yo también no estoy solamente aupando en favor de los vecinos, sino que logremos consensos y equilibrios. Tanto la empresa recolectora de la basura en la ciudad de Quito logre tener equilibrios para recolectar a tiempo. Ustedes vecinos saquemos a tiempo y no en las zonas que nos da la gana. Vean esto. Zonas donde nos da la gana. Ahí está. Cualquier esquina es válido y ahí lo votamos. Seamos responsables con Quito también vecinos. No solamente hay que cargarse al alcalde, a los edilas, a las autoridades. Nosotros somos los que vivimos en Quito y somos los que generamos la basura. Seamos responsables y ayudemos. Vamos con Sofía y Vintimidia. Sofía está en la IE justamente 6 de la mañana. Un bus de transporte público en la ciudad de Quito perdió pista. Casi, Diosito es grande, no se va abajo. Ya le hemos pasado varios videos de esto, del paso desnivel que está ahí. Porque Dios es grande. Así que ya nos va a contar Sofía y Vintimidia qué sucedió. La autoridad está retirando a esta hora el bus para que se normalice el tema del transporte público. En Quito hoy día, primer día que llovió más o menos, ya tenemos como 10, 12 accidentes. Por favor, conduzcan con responsabilidad. Sofía y Vintimidia, adelante. Así es, Roberto. Este es un accidente lamentable. Aproximadamente habría ocurrido a las 5 y 45 de la mañana aquí en el sector de la IE, en el norte de la capital. Lo resaltable y lo destacable en especial es que en esta unidad de bus, en ese momento, no había ningún pasajero, así que no hay víctimas, menos mal, de este accidente. Ustedes pueden ver en estos momentos cómo el vehículo ya está tratando de salir de este lugar para que así la congestión vehicular grande que hay aquí en el sector de la IE, en el norte de la capital, pueda un poco fluir también y los vehículos puedan transitar por este lugar, que son los carriles en dirección sur-norte. Vamos a hablar con uno de los representantes de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito para que nos amplíe la información. Ustedes han realizado un procedimiento en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Así es, Roberto, amigos, buenos días. La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, como amerita los protocolos en estos casos, justamente desplegó las unidades de emergencias. Nos encontramos con efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de control metropolitano y Agencia Metropolitana de Tránsito para la seguridad de las personas en el sitio. El bus es de la cooperativa Translatinos, justamente se encontraba haciendo el... recorriendo hacia el terminal de la IE, el bus se encontraba sin personas y no existieron personas heridas. Las labores justamente de extracción del bus duraron aproximadamente una hora treinta minutos, debido al peso del bus se implementó una grúa tipo pluma y las pericias acerca de la causa por la que se provocó este incidente la determinará la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué pasó con el conductor de la unidad? Ya, bueno, justamente por datos de los testigos y de Agencia Metropolitana de Tránsito, el conductor se dio a la fuga. Bueno, también es importante recordar a la ciudadanía las recomendaciones que deben tener y que se deben emplear, sobre todo cuando la calzada está mojada, porque eso puede ser uno de los hechos que también incentiva esta posibilidad de que se produzcan accidentes como el que vemos en pantalla. Así es, Sofi, lo que nosotros pedimos justamente, salir a tiempo de las viviendas para evitar acelerar, también lo que pedimos la revisión mecánica de los vehículos y justamente cuando la calzada está mojada, evitar, acelerar, evitar justamente lo que son acciones bruscas que puedan provocar accidentes de tránsito. Luego ustedes evaluarán las condiciones también de este paso, el paso en el sector del IE, puesto que vemos que también resultó bastante afectado, ¿no? A través de la Dirección Metropolitana de Riesgos se está determinando que asista un ingeniero estructural para determinar si es que existe afectación en la estructura del puente, lo que podemos ver como manera preliminar, no existe afectación en el puente, se están retirando los escombros, se va a delimitar la escena con cinta de seguridad hasta que se realicen las reparaciones respectivas de las barandas de protección. Le agradezco infinitamente por toda esa valiosa información. Ustedes pueden ver en estos momentos el vehículo ya, esta unidad de transporte público fue ya sacada de la escena donde se produjo este accidente. Es importante señalar que este paso deprimido en el sector de la IE, por donde también transita el trollebus, está funcionando sin ningún inconveniente, pese a que hay todavía, pueden ver en imágenes, ¿no? Un par de daños estructurales, como han dicho las autoridades, los ingenieros van a venir y evaluar, pero eso no ha hecho que se detenga el tránsito en este lugar. Únicamente en este carril que va en sentido sur-norte, ese sí, obviamente, hasta que el bus pueda salir por completo de este lugar, pero ustedes pueden ver en imágenes como ya es mucho más fácil y cada vez la calzada está mucho más habilitada, sacando obviamente este vehículo que ha tardado casi dos horas en salir. El accidente se produjo alrededor de las 5 y 45 de la mañana. Por favor, tengamos en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Cuando la calzada está mojada, cuando hay este tipo de lluvias desde muy tempranas horas, por favor, prevea y salga con mucho más tiempo desde sus hogares para que así no tengamos este tipo de accidentes lamentables, que menos mal en estos momentos no cobró ninguna víctima, pero sin embargo, caotiza la ciudad y sobre todo en un punto tan crítico como es el sector de la Ye en el norte de Quito. Ustedes continúan con más información. Sofía y Timidia, gracias, ahí pudieron ver. ¿Saben qué me da iras a mí? Yo estoy cansado de esto. En vez de la irresponsable que conducía el bus, quedarse ahí, llamar a la autoridad, a ayudar para que no se convulsione la ciudad, se fue, se fue, huyó. Esto autoridades, hay que poner un alto, ¿no? O sea, no, a Dios gracias, no hubo heridos, daños materiales de lo que estamos viendo, pero hay que quedarse como varoncito, pues. O sea, diablos, ¿qué él nos puede contar qué sucedió? No, se va. Miren ustedes, 5.45 de la mañana, estamos en las 8 y 17, el caos del tráfico en ese sector. ¿Quiere ver usted, por favor, Sarita, póngale, la Simón Bolívar, ¿cómo está? Por favor, maneje con cuidado, póngale en pantalla. Miren, esa es la Simón Bolívar. Vaya despacio, Simón Bolívar, a esta hora. Miren, entonces, si usted excede las normas de velocidad, la seguridad vigente, seguramente vamos a tener accidentes. Miren, ahí está. Esa es la normativa, ir con luces de señalización para que el de atrás se dé cuenta la distancia que se tiene. La neblina está sumamente fuerte. Así, y vaya despacio, 60 kilómetros con la calzada mojada, muchas veces suena excesivo, porque los frenazos son de golpe. Gracias a los vecinos que nos envían esto y que podemos compartir para prevención en este día donde las lluvias han azotado a la ciudad de Quito. Orison Corral. Bueno, vamos con noticias positivas, y es que este es el primer noticiero de la comunidad que nuevamente agradece a las autoridades por la atención prestada a la denuncia ciudadana sobre una fuga de agua en el sector de La Magdalena, esto al sur de Quito. Todo resuelto. Durante ocho días, el daño de una tubería en la calle Cacha y Quito, en el sector de La Magdalena, al sur de Quito, provocó el desperdicio de varios litros de agua. Según comentaron algunos vecinos, pese a sus reportes, la solución no llegaba. Ya no se puede caminar porque los carros que pasan nos mojan, como ustedes pueden ver, y ya se ha extendido hasta más allá el agua. Por lo cual solicitaron la reparación a través del primer noticiero de la comunidad. Ahora este es el panorama de la zona. Entonces el vecino ha tomado foto y ha enviado al canal. Está siempre alerta para ayudar a la ciudad. Muchísimas gracias por la atención que nos han brindado. A criterio de los representantes barriales, la ayuda recibida evitó que sus viviendas se afecten. Nosotros vimos de rato que empezaron a romper. Abajo ya estaba hecho un río. O sea, abajo ya estaba anegando el agua. Esto estaba muy peligroso. Entonces, gracias a ustedes, porque del contrario no habíamos tenido ninguna acogida. Más de unas semanas llamando por teléfono y mejor recibíamos groserías. En los próximos días se espera que la empresa metropolitana de obras públicas acude al sitio para arreglar el pavimento de la calle, informó Sofía Vintimilla. Pedido urgente, comunitario, ayuda necesaria. Autoridades necesitan ahí rápidamente la intervención. Miren cómo está. Esto pues... Sí, 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 pero aguántate un ratito. Hay que hacerlo integral. O sea, ya repararon, pero necesitamos hacer todo el arreglo. O sea, repararon la fuga de agua. Necesitamos que de una vez se pavimente, se arregle y que esté en perfectas condiciones. Eso yo le llamo urgencia. Para mí el trabajo tiene que ser integral. O sea, arreglan la fuga y ponen el pavimento. Así debería ser. Digo yo, puede ser que esté equivocado o esté soñando en un Quito 2075. Ya cuando quizás ni siquiera estemos aquí. Pero gracias a la autoridad, pero arreglemos de una. A ver, vámonos a cosas más agradables. Debo informarles los problemas que tiene la ciudad. Fin de semana para irnos al Gran Bazaar. ¿Usted ha seguido el Gran Bazaar? Bueno, se va a hacer la sexta edición. Esta vez es el Gran Bazaar Gourmet. ¿De qué se trata? Vean. Andreita está ahí. Qué cosas tan maravillosas. Cuéntanos, Andreita. Buenos días. Esto sí es para los que nos gustan las golosinas ricas. Así que adelante. Hola, Robert, amigos televidentes. Muy buenos días. Así es mi Robert. Dejando un poco de lado las denuncias, tenemos este pues Gran Bazaar para ofrecer a la ciudadanía, a nuestros amigos televidentes, que vengan y lo visiten. Empieza desde el día de hoy y se trata pues de una exposición de gastronomía. Usted puede encontrar aquí los productos que ni se imagina. Así que usted tiene que venir y comprobarlo. Yo me encuentro ahora con Alexis Guerrero. Ella es la organizadora de este Gran Bazaar y nos va a contar un poco más sobre pues de qué trata, de qué hora, qué hora va a estar abierto y hasta cuándo va a ser pues este Gran Bazaar. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Abrimos hoy a las 11 de la mañana. Ahorita estamos terminando de montar el evento. Es nuestro Gran Bazaar Gourmet. Es nuestra sexta edición. Lo hacemos todos los años y la entrada es gratuita. Estamos ubicados en Cumbayá. Habrá señalización desde el Centro Comercial Esquina, desde el Reservorio de Cumbayá. Es muy fácil de llegar. Hay ballet parking, hay parqueadero, hay área de comidas obviamente porque es un evento gastronómico. Estarán los mejores chefs cocinando aquí para ustedes y obviamente tenemos los mejores emprendimientos del país, del sector gastronómico. Entonces podrán encontrar productos que normalmente no encuentras en un centro comercial o en un supermercado y realmente tiene un ambiente muy agradable. O sea, tenemos un área de niños, música, parqueadero. Se vuelve realmente un evento muy, muy chévere. Y familiar sobre todo. Muy familiar. La idea es que vengan en familia. Yo digo que los que vienen el viernes regresan el sábado y el domingo. Además no van a alcanzar a comer todas las delicias que tenemos. Así que la idea es que vengan, prueben todos los productos de nuestros expositores. Todos son artesanos. Son productos hechos por ellos y son productos saludables que no los encuentras normalmente en otros sitios. Entonces los esperamos desde las 11 de la mañana, el día de hoy, mañana sábado y el domingo. La entrada es 100% gratuita y como les digo, estamos en Cumbaya, desde el centro comercial esquina del reservorio pueden ver la señalización. Perfecto. Muchísimas gracias, Alexis. Pero yo también me voy a acercar a hablar con las emprendedoras, quienes van a estar exponiendo sus productos aquí en el Gran Bazar para que nos cuenten un poco y nos hagan tener ganas para venir. Buenos días, ayúdame con su nombre y apellido y coménteme, ¿qué vamos a poder encontrar aquí? Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Andrade y yo les ofrezco un producto que es una salsa, un dip a base de chochos, libre de lactosa. Tengo tres diferentes variedades. Son productos naturales, sin nada de químicos ni preservantes. Entonces les invito para que vengan a degustarlos. Perfecto. Pero por acá también tenemos más productos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Hola, buenos días. Yo tengo tres opciones, gui, pepas de sambo y vinagre de manzana. El gui es una mantequilla deslactosada básicamente, que es un aceite sumamente saludable. Las pepas de sambo es una receta original, mía y tostadas en gui justamente. Y tenemos el vinagre de manzana. Este vinagre es vinagre de sidra de manzana, que no tiene agua, no tiene azúcar, es un proceso de fermentación totalmente natural. Y ustedes también dan recetas para utilizar pues todos estos productos que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, estas pepas de sambo, ¿con qué podríamos? Las pepas de sambo quedan súper bien como un snack, simplemente un snack natural y quedan súper ricas combinando con chochos. En vez de hacer chochos con chulpi, pueden ser pepas con chochos. Queda súper rico en vez de canguil en una crema de aguacate, una crema de brócoli, queda para espolvorear en una ensalada. Súper rico. ¡Qué rico! Sí, aquí hay que venir a probar todo, pero acá tenemos más productos. Buenos días, ayúdame con tu nombre y apellido y cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Hola, buenos días. Yo me llamo Sofía Salazar. Nosotros ofrecemos sodas, gaseosas energéticas, hechas a base de guayusa e ingredientes naturales que procesamos nosotros mismos de manera artesanal. Son gaseosas, hechas con ingredientes reales y endulzadas únicamente con panela orgánica. Son una alternativa excelente para las gaseosas convencionales que todos conocemos y muy disfrutables para acompañar con toda la deliciosa comida que va a haber en esta feria. Seguro que sí, muchísimas gracias. De ahí lo tienen amigos televidentes, así que no se pueden perder este gran bazar. Hoy tenemos lluvia en la capital, sin embargo, usted solo póngase pues su abrigo, coja una sombrilla y venga acá a disfrutar de este fin de semana familiar. Así que mi Robert, hay que bajar a Cumbaya este fin de semana. Dígame, Andréita, la sidra de manzana, qué maravilla, y esas gaseosas naturales con guayusita, no le cuento. Así que tenga la amabilidad, disfrútelo, ya que tiene la suerte de estar ahí, consuma y el fin de semana es la gran recomendación. Un abrazo grande, Andréita. Andrea Orbe ahí metida, disfrutando de esto. Quito tiene muchas opciones para el fin de semana y usted puede ser también el protagonista de momentos distintos. Mi querida Sultana, buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Vio la novela y yo no he visto, no me cuenta. Yo sé que hay un montón de accidentes, ¿no? Qué barbaridad. Y hemos dicho porque van demasiadamente rápido, hay impericia, hay que tener cuidado a la hora de manejar. Quito presenta el primer día de invierno, que seguramente será el único de aquí hasta tres días, porque el clima de Quito es así. Mañana tendremos sol así radiante. Ponga en pantalla lo que nos envían día a día los problemas de la ciudad. Buenos días, esto es el sector de la Mena 2 en el reino de Quito, en la parte de arriba es una escuelita y por estas gradas suben y bajan niños. Es muy insalubre y peligroso, por favor, si el municipio puede limpiar este sector. Un parque quedaría muy bien y que el sector no existe y hay muchos niños. Vean esto, insalubre, es un asco, es la verdad. Miren, hace rato espacio público ustedes no han hecho nada ahí, pero hace rato. Miren, los famosos garabatos, el arte urbano, que es un daño que le han hecho a la ciudad. Miren ustedes, ahí está, ven, ahí estamos viendo. Piden ayuda, autoridades, por favor. Peludito perdido, 10 de septiembre en la Chicaña y Mariscal Sucre, sector Biloxi, es pequeñez un año, miren, ahí está. Ayúdenme, ahí se perdió, quien lo haya visto, 099-547-3074, es de este peludo. Si alguien lo vio, familia que sufre y no es para menos. Buenos días, Robert, mira lo que no respetan las señales de tránsito, señores taxistas, en Santa Ana. Claro, lo que pasa es que muchos taxistas hacen lo que les da la gana y por eso los accidentes, las impericias, hay que respetar las señales. Señor STBC, buenos días, vecinos, ya esto ha hecho mala costumbre, calle E7D y Molineros, al norte de Quito, ojalá podamos hacer algo. Vean esto, no parquear, vean cómo se parquea este señor, qué falta de respeto hacia sus congéneres, qué falta de respeto, les vale, vean, ahí están, sobre la vereda, y así es en muchas partes de Quito, ¿no? P-Y-U-3-7-8, repudio, tienen abucheo, debemos conseguirnos Andy abucheos, hermano, así, eso, 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 buenos días, miren, esto pasa en muchas calles de la ciudad, lamentablemente autoridades no hacen el trabajo que corresponde, esto es la calle de Bartomeu Alves, sector 5 esquinas, sur de Quito, esto lo que están diciendo, piedras, alrededor, zona en la cual debería estar en buen estado, ¿qué sucede? Poco o posibilidad de accidente, buenos días, señores, tenemos una fuga de agua casi un mes, San Isidro del Inca, calle Algas y Fucsias, esto hemos reportado algunas veces, espero que ya lo hayan hecho, escuela fiscal 12 de octubre, gracias, y el ojo de agua está bastante, pero bastante fuerte, un mes, autoridades, amigos, buen día, por su noticiero, escritor Quito, en la organización Paraísos del Sur, no llegan los carros de llevar a basura, además, una alza a la tasa de colección de basura de un dólar, esto, yo no sabía que era en alza, vamos a averiguarlo, miren, ahí está, lleno de basura, eso dicen los vecinos, hola amigos de TVC, Santiago Real, de fotos que la manguera de agua potable está rota, y hace algunos meses ningún servidor municipal ni parroquial se hace presente y el agua se está desperdiciando, esto es en la parroquia Guayabamba, 10 de agosto y 1 de junio, junto al puente peatonal, gracias por su ayuda TVC, a ver, claro, ahí está, por ahí se ve el agua, miren, ahí está, ahí estamos viendo, rota la manguera, autoridades de la Junta Parroquial de Guayabamba con la empresa de agua potable, vean, ahí está, clarito está como se ve el agua, así que por favor, la ayuda necesaria, aquí se está creando un foco de infección por la falta de cultura ciudadana, ubicado en calle Guari, Colorado, barrio Jaramillo, Ortega, el sur tío 12, y tú que les digo, muchos sectores de la Ciudad de Quito, los vecinos, miren, botan donde les da la gana, es el parque, y ahí botan la basura, es el parque, vuelvo y repito, y en muchas zonas de la ciudad, y claro, muchos vecinos se hartan porque el mal olor, los mosquitos, vean esto, es una porquería, una pestilencia, pero son muchos de los vecinos, ahí hay que hacer vigilancia, y aquí el repudio, por favor, prepara adelante, y Atagualpe y Duñez se ve a la esquina, y la clínica se parquean atravesando la vereda, no hay derecho, ese par de adultos mayores por donde tiene que cruzar, arriesgando su vida, no estoy siendo exagerado, arriesgando su vida, ahí estamos viendo, unita más final, mi querida Majad, nada más, ayuden que el municipio limpieza el sector, aquí vienen botando escombros, hacen, terrible esto, pero ¿dónde es esto? miren, ahí está, esto debe ser en el sur de la ciudad, no nos dicen dónde es, ahí está, sector ecuatoriana termina la quitum, pero está un cochino ahí, por Dios, es que hacen lo que les da la gana, qué terribles somos realmente, gracias vecinos por contarnos, quedan un montón todavía, hay varias, incluso la calle de la Ali está en muy mal estado, así que, nada, tu calle ¿cuál es ahí? La calle Alfonso María Mora, hicieron un trabajo de conexión de una tubería de agua potable en una construcción que están haciendo un edificio ahí, y hace un mes dijeron que iban a volver a hacer, obviamente a pavimentar, pero no, y está un hueco enorme, que no se cae, se cae, se cae. Ya me entendiste cuando yo dije, sí, gracias por arreglar el tubito. Exactamente, el trabajo integral. Así que en la calle Alfonso María Mora, por favor, sector San Carlos, del norte de la ciudad, también hay que ir a arreglar eso, nos caemos, o sea, no hay como transitar. no hay derecho. Problemas ciudadanos que tiene este noticiero doliente, el primer noticiero de la comunidad. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa comercial, pero ya tenemos con mucha más información en este, el primer noticiero de la comunidad. Les contamos que una niña de nueve años cayó al río Chambo, esto en Chimborazo, el personal, van a mirar que muchas cabañas turísticas fueron arrasadas por la fuerza del mar. Esto pasó en la comuna Libertador de Oliver. Grave, ya les estaremos contando. Tiempo de pausa, 8.31 de la mañana, hasta que temprano, son las 7.31 en Galápagos. Desayune rico también. Ya venimos. Continuamos con más información en este, el primer noticiero de la comunidad. Les contamos que una niña de nueve años cayó al río Chambo, en Chimborazo. Personal del cuerpo de bomberos de Robamba, Patata y Baños han emprendido ya la búsqueda. Hasta las caudalosas aguas del río Chambo cayó una niña de nueve años de edad quien jugaba en el sector de Cebadas de Chimborazo. Han pasado 30 días de su búsqueda y hasta el momento el afluente no devuelve a la pequeña. Las riberas del río hemos hecho un rastreo muy minucioso para ver si es que nosotros podríamos encontrar algún resultado. Claro, han pasado los días y ya estamos ya más de 30 días en estas tareas, pero pues la mesa GT3 que encabeza el cuerpo de bomberos ha tomado la decisión de seguir y de continuar con esta búsqueda. Cuerpo de bomberos de Río Bamba no han claudicado en su búsqueda. A ellos se han unido personal especializado de Patata y Baños, pero lastimosamente sin resultados. Con la gente especialista en rescate en aguas rápidas estamos navegando al momento con un bote con tres rescatistas y dos callaqueros. Se ha recorrido con éxito en cuanto a seguridad porque no ha habido ningún percance, pero sin éxito en cuanto a que no se podía encontrar nada. Las tareas de búsqueda son complicadas, a decir de los uniformados, ya que no han navegado en estas aguas e incluso corre peligro su integridad física. Un costado del bote dándonos seguridad porque muchas veces siempre eso nos pasa, se nos vira el bote, entonces la gente cae al río y tenemos que recuperarnos al bote, entonces por eso bajamos siempre con seguridad. Esperan que de alguna manera el pequeño cuerpo de la menor se ha encontrado, aunque esto se ha convertido como buscar una aguja en un pajar. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. La historia que les vamos a contar es de un peludito. Los peluditos son parte de nuestra vida, son parte de nuestra familia y este sobre todo tiene una connotación porque ofrendó su vida para salvar a su compañero de vida. Este era perseguido por un sujeto con arma de fuego pues le intentaba matar. Se produjo este hecho allá en la cooperativa Valladolid en la isla trinitaria en Guayaquil. Lamentablemente este peludo que les estoy contando pues murió y su compañero de vida permanece herido de una casa de salud. Nos va a contar la historia uno de sus familiares. Vamos. El cachorro falleció al instante mientras que su amo permanece herido al interior de una casa de salud. Todo ocurrió a las 6 y 30 de la tarde del martes pasado. En este domicilio se encontraba Ricardo de 34 años. Estaba junto a una hermana y su sobrina de solo 6 años. En esos instantes alguien tocó a la puerta. La pequeña abrió creyendo que era uno de sus tíos. Mi hija abre la puerta y el otro chico que vino adelante la empuja con patas. La empujaron y mi hija lloró y mi hija gritó y dice no. Al comprobar las intenciones malévolas de los invasores el hombre intentó correr para salvarse. Allí reaccionó su cachorro animalito que no pensó a la hora de defender a la mano que le daba de comer. De ahí le pegaron el tiro a mi hermano ahí. Mi hermano corre para adentro con mi hija a cerrar la puerta. A lo que ellos van a entrar mi perro salta y ahí le pegan el tiro a mi perro y lo matan. Ricardo quedó tendido sobre la sala de su vivienda aquejando intensos dolores por la herida provocada. Minutos más tarde arribó la ambulancia que permitió trasladarlo hasta una casa de salud. Mientras tanto el valiente cachorro cayó en el patio del domicilio con una herida mortal. Un solo tiro porque él a lo que ellos entraron se le tiró el perro se les tiró encima salvó la vida de mi hermano porque al final lo iban a rematar alias carne asada y un tal flaco de allá al fondo. Escan un pastor alemán apenas tenía seis meses un tierno animalito que nunca vivió el peligro simplemente actuó por instinto se lanzó en contra de quienes atacaban a su amo hasta dar su propia vida para evitar que le hagan daño. Aquí lo teníamos para que se ha encariñado a cuidar a las personas así mire que hasta gracias por eso no lo terminaron de rematar a mi marido. La familia considera que todo se originó tras una discusión ocurrida la mañana de ese martes entre el ahora herido y la esposa de quien fue señalado como el responsable. Como ella lo amenazó el marido vino a la noche y lo disparó a mi hermano si un solo disparo y le salió al otro lado de la costilla tiene lastimado el corazón tiene casi perforado todo por dentro. Producto de esta situación la mañana de este jueves en la cooperativa Valladolid familiares de ambas partes tanto del herido como del acusado habrían protagonizado un enfrentamiento que provocó lesiones a una mujer embarazada. persona en este caso una de sexo femenino ha cogido una olla con agua hirviendo y le ha arrojado a otra ciudadana de aproximadamente 23 años la cual esta ciudadana se encuentra en estado de gestación con 6 meses de embarazo informó José Morales Cosas que realmente a uno le llaman la atención campañas turísticas cabañas turísticas fueron arrasadas por la fuerza del mar en la comuna Libertador Bolívar esto pertenece vecinos al cantón Santelena mis vecinos allá los habitantes de esta población están alarmados pues la marea está a punto de llevarse la tubería del alcantarillado sanitario y también del agua potable realmente complicados por allá habitantes de la comuna Libertador Bolívar del cantón Santa Elena se encuentran muy preocupados la fuerza del mar arrasó con 25 cabañas aproximadamente que estaban ubicadas en la playa de esta población costera los comuneros afectados en su mayoría prestan el servicio de hospederías y restaurantes se nos han ido todas hasta ayer se nos han ido todas las cabañas que teníamos en el perfil de la playa lo que prestábamos los servicios de turistas turistas abajo ¿no es verdad? el protegido aquí no ve todas estas partes y aquí usted muy bien ha conocido cuando el mar ha sido hasta acá abajo y ahora mire como está hasta arriba entonces aquí nosotros era pura cabaña y mire lo destruyeron a cuenta el mar vino y lo destruyó sin embargo la preocupación mayor es porque a tan solo un metro y medio de la parte socavada se encuentra la tubería del alcantarillado sanitario y en algunos tramos ya se puede ver la tubería de agua potable que suministra el líquido vital a esta población ya las tuberías de agua potable ya se ven ya se ven el sistema del alcantarillado ya casi ya faltará como un metro o 50 centímetros que eso ¿qué generaría? en el tema ambiental el representante del departamento de gestión de riesgos del municipio del cantón santa helena manifestó que no debe existir preocupación debido a que la estructura donde se asienta la tubería del alcantarillado como la del agua potable está construida de manera que puede soportar el embate del mar la distancia para la que llegue en la parte lineal es aproximadamente de un metro a metro y medio sin embargo esta tubería está anclada y soterrada o sea no es que simplemente está puesta sobre una cama sino que estas tuberías son puestas con pesos muertos para evitar que efectivamente al momento que surjan estos inconvenientes esta tubería se vea afectada por su parte los habitantes de la comuna Libertador Bolívar exigen a las autoridades que se construya un muro de contención en este tramo de aproximadamente 200 metros para evitar que el mar siga socavando el terreno desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao Noticias positivas de nuestro país la cooperación financiera nacional ha colocado el 75% más de créditos en este año comparados con el año anterior su director asegura que esto refleja la confianza por parte de la ciudadanía las cifras se dieron en una visita que realizó el presidente Lenín Moreno a una de las empresas beneficiarias veamos todo estaba preparado para su llegada el presidente Lenín Moreno realizaría una visita a una empresa textilera beneficiaria de los créditos de la corporación financiera nacional y ahí 150 operarios estaban a la expectativa la señora Elena Isurieta es propietaria de la empresa y contó cómo se inició con cuatro personas y cuánto les benefició la corporación esta empresa ya le ha dado todo a la CFN llegó a todo máquinas tome quiere este local poncito para que pueda tener algo con que responder los créditos que pide tome pero mientras de ella hablaba el presidente Moreno no se quedó atrás ahí contó sus años como empresario y claro se refirió a su cambio de trabajo y su llegada a Carondelet este trabajo de ser presidente es incomprendido yo francamente nunca lo busqué les digo con toda sinceridad ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de continuar siendo empresario como he sido durante toda mi vida antes dormía tranquilo y prácticamente toda la noche ahora a la una de la mañana me duermo y me despierto a las dos y media y sueño con los problemas y pienso todo el día en los problemas y cuento los días para poder largar en su discurso además impulsó al desarrollo de las grandes y pequeñas empresas y explicó cómo estas ayudan al país el crear la empresa es un valor porque si es que esa empresa es creada con el propósito de generar trabajo y por ende inversión producción y bienestar para todos ese debe ser el propósito fundamental como la señora Elena cientos de personas ya se han acogido a estos créditos que dan plazos amplios de pago y un interés del 7 al 9% a decir de Juan Carlos Jacome presidente del directorio de la CFN en este año se ha colocado el 75% más de créditos que el año pasado y eso refleja obviamente que el entorno económico del país es importante es positivo y eso sin duda alguna repercute en todos los otros espacios en Quito informó Andrea Orbe y es momento de hacer una nueva pausa comercial pero a retornar les contamos que los cuerpos de 5 venezolanos que murieron en el narcobús regresará a su país también el presidente Moreno entregó un proyecto de ley de lucha contra la corrupción estas y otras informaciones en el primer noticiero de la comunidad son las 8.52 7.52 en Galápagos tiempo de una pausa vaya con cuidado los que están en Quito hay accidentes de tránsito en la Simón Bolívar ya venimos hay que dar la bienvenida a esta hora a los oyentes de Radio Quito están junto al primer noticiero de la comunidad le mandamos un abrazo un abrazo enorme a esta hora de la mañana y por favor le damos las recomendaciones del caso está lloviendo en la capital está mojada la calzada así que por favor conduzca con cuidado para evitar así los accidentes atrancones trébol en la José María Benazco Ibarra en la Simón Bolívar tenemos algunos atrancones sentidos norte-sur antes de la subida a Huápulo también donde se une la ruta viva y en la bajada a Quitumbe existen focos de embotellamiento en la Simón Bolívar si usted tiene que ir de sur a norte a la Simón Bolívar tras de tomar vías distintas el atrancón está realmente fuerte igualmente por la 10 de agosto e interoceánica hay problemas de tráfico recién comenzamos un día un día de lluvia un día de invierno y hay cuantos accidentes de tránsito por eso hay que ser conscientes responsables de nuestras vidas y manejar con cuidado y sobre todo respetuosos o sea imagínense es que ha llovido un montón es una lluvia en el rato que cae un aguacero de esos de invierno en Quito vamos a colapsar y todo por qué por nuestra impericia así que usted me escucha a través de las ondas gersianas de la radio por favor con el cuidado del caso así es vamos a continuar con más información les contamos que los restos de cinco venezolanos que permanecían en el departamento forense de la policía serán repatriados en los próximos días a su país las víctimas eran parte de los pasajeros del narcobús accidentado en la vía Pifa-Papayarta nunca se dieron por vencidos superaron todas las barreras así llegaron tres parientes de cinco pasajeros de nacionalidad venezolana quienes viajaban en el narcobús accidentado el pasado 14 de agosto Irwin es el hijo de una mujer que murió en el siniestro se enteró de lo sucedido días después viajar a Ecuador se convirtió en una necesidad imperiosa tenía que venir por los restos de su progenitor iba para Perú a visitar a unos amigos y iba a estar por allá contó que su madre salió de Venezuela huyendo de la crisis que vive ese país nunca se imaginaron que las ganas de buscar días mejores iba a terminar en dolor y luto empeorando la situación familiar en el accidente murieron seis venezolanos todos están identificados pero por cuestiones económicas no les fue posible a los familiares viajar antes en los próximos días cinco cuerpos serán repatriados tres hombres y dos mujeres el gobierno venezolano no ha prestado ningún tipo de apoyo el sexto cuerpo permanecerá en medicina legal no fue posible que la familia llegue es un cadáver de sexo masculino todo el proceso de repatriación se está haciendo de una manera privada por parte de la familia lo van a lograr hacer con los recursos que el SPAD va a cancelar a estos familiares como seguro de vida saben que los mochileros abordaron el bus en Lago Agrio que ellos no eran parte de la invitación turística que para mala suerte se subieron al vehículo equivocado con la esperanza de llegar más rápido a su destino les dieron la cola les dieron el aventón los migrantes venezolanos han sido víctimas de trata y justamente de tráfico estupefaciente un mes de angustia que aún no termina esperan que los restos lleguen a Caracas a mediados de la próxima semana en Quito informó Iván Casamen este día jueves llegó a la asamblea nacional el proyecto de ley de lucha contra la corrupción promovido por el presidente de la república Lenín Moreno el primer mandatario exhortó al organismo legislativo a debatir la propuesta con carácter de urgente le contamos tras el veto total del proyecto de ley anticorrupción aprobado por la asamblea nacional el presidente Lenín Moreno envió una nueva propuesta la cual espera que sea tratada por el órgano legislativo con carácter de urgente esta iniciativa contempla siete puntos entre los cuales está la incautación de los bienes a los corruptos y la entrega de recompensas económicas por la información sobre la ubicación del dinero robado la secretaria de la presidencia Johanna Pesantes justificó la decisión de presentar un nuevo documento debido a razones técnicas y jurídicas realmente no era una ley que por sí nos ayudaba a esta estrategia que ya ha sido planteada por el gobierno nacional dentro de la lucha contra la corrupción tenía ciertas diría características de tipo legal que podía llegar al operador de justicia a crearle una serie de confusiones dentro de la aplicación de la misma sin embargo la nueva propuesta no contempla el decomiso anticipado de bienes a los procesados o evasores de la justicia sin necesidad de una sentencia ejecutoriada en el proyecto de ley de la asamblea nacional que hoy ha sido objetado totalmente más bien se buscaba un comiso sin sentencia el comiso de por sí es una pena ¿cómo puede existir un comiso si no existe una sentencia? lo cual varios legisladores esperan se puede incorporar durante el trámite dentro de la asamblea y ojalá en el proyecto tardándonos un poco podamos incorporar el comiso anticipado de bienes el poder ejecutivo enfatizó que la decisión de presentar este proyecto de ley no estuvo promovida por el favorecimiento a ningún exfuncionario del estado cuando se realiza la objeción total nosotros lo que hacemos es un estudio técnico jurídico de lo que corresponde realmente no nos ponemos a analizar casos concretos en los cuales puedan aplicarse o no informó Sofía Bintimilla y expertos perciben de forma positiva la iniciativa gubernamental de proponer una nueva ley anticorrupción sin embargo cómo se aplica esta normativa es fundamental para determinar su eficacia recuperar el dinero de la corrupción y dar beneficios a quienes denuncien estos ilícitos son los ejes centrales de las propuestas anunciadas por el presidente Lenín Moreno algo que a decir de Ramiro García titular del Colegio de Abogados de Pichincha es una iniciativa interesante pero se queda corta debería establecerse un porcentaje respecto de los dineros recaudados de manera que existe un aliciente adicional para que las personas puedan delatar a los corruptos y podamos llegar a la recuperación de los dineros que se ha perdido producto de la corrupción para García este punto debe ser complementado para que la ley sea eficaz dice ahí que se le reconocerá que la entidad le reconocerá la gente no quiere una medalla ni quiere un diploma mientras tanto para el sociólogo Napoleón Saltos la corrupción que existe en el país es sistemática y una ley por sí sola no podría solucionarlo no podemos caer en una especie de fetichismo que tenemos en el Ecuador que creemos que las cosas se solucionan con leyes con nuevas leyes yo hablaría de un plan nacional de lucha contra la corrupción y de promoción de una nueva ética ambos expertos concuerdan en que es positivo el paso que da el gobierno al apostar por una nueva normativa pues la anterior tenía ciertos errores de concepto que dicen traían más problemas que beneficios si se hace una tipificación inadecuada mire usted todas las denuncias que hubo sobre el nuevo proyecto de asociación ilícita que se proponía además la norma como está ya es lo suficientemente amplia como para que nos permita procesar a muchísimos por esos tipos penales yo creo que no es un problema normativo esto es un problema ya de eficiencia del sistema la lucha contra la corrupción es la bandera del régimen de Moreno que en estos momentos enfrenta un nuevo escándalo que sacude a la asamblea nacional en donde paradójicamente se deberá tratar este proyecto de ley si es que la asamblea no recupera su legitimidad puede hacer todas las leyes y todos los anuncios pero no va a tener capacidad de enfrentar la corrupción informó Carolina Basante nuevas denuncias por el presunto cobro del llamado impuesto al trabajo dentro de la asamblea nacional se presentaron el día de ayer ante la fiscalía general del estado el titular de la entidad Paul Pérez Reina informó que se ha obtenido importantes indicios dentro de este caso por lo cual en los próximos días dice se iniciarán las diligencias le contamos esta vez la denuncia fue en contra del legislador de suma Juan Sebastián Palacios por el presunto delito de tráfico de influencias Washington Añasco acusa al asambleísta de haberle presuntamente solicitado 17 mil dólares durante el periodo de campaña a cambio de varios ofrecimientos que va a ser retribuido con un cargo público luego ganó las elecciones y se hizo el loco y le dijo pero si quieres todavía hay la posibilidad pero ahora tienes que hacer esto y este otro su abogado Gonzalo Realpe asegura que en esto también estarían involucrados altos funcionarios del municipio de Quito el asambleísta ofreció tramitar contratos para que las mecánicas los negocios del señor Washington Añasco sean los que arreglen y den mantenimiento a los vehículos municipales ante lo cual el legislador inmediatamente respondió reconociendo que si conocía a Añasco pero rechaza todo de lo que se le acusa fue una persona que apoyó a la campaña electoral pero debo aclarar jamás he recibido un solo centavo de este señor él me ha llamado en varias ocasiones pidiendo favores de distinta índole favores que nunca fueron concedidos posterior a ello a la fiscalía llegó Andrea Utreras quien concretó su denuncia asegura que en el tiempo en el que trabajó para una legisladora habría evidenciado el supuesto cobro de dinero para un partido político trabajé para la legisladora Karina Arteaga en el despacho de quien yo fui testigo de cómo se exige que se hagan pagos para el partido político Alianza País con esta se suman tres las denuncias oficiales la primera la presentó la semana pasada la presidenta del legislativo Elizabeth Cabezas luego que la misma llegara a su despacho en la cual se acusa al legislador de Pachacuti Tito Poenchir de supuestamente haber solicitado una cuota para contratar de asesora a quien hoy lo denuncia es una amiga conocida quien me entregó los seis mil dólares en calidad de préstamo aquí no existe ninguna relación laboral a la señora Campo Verde ni como asesora peor como asistente frente a ello el fiscal general Paul Pérez Reina informó que se están obteniendo elementos de convicción sumamente importantes para estos casos vamos a tener en los próximos días ya las diligencias por parte de las personas que han denunciado en quito informó Adriana Rojas una marcha convocada por el sector correísta para protestar por la política impulsada por el presidente Lenín Moreno y las medidas económicas adoptadas por su gobierno se desarrolló en la ciudad de Quito entre los asistentes estuvieron diferentes dirigentes políticos y ciudadanos con carteles altoparlantes y pancartas gigantes salieron a protestar ciudadanos que dicen sentirse inconformes con la política económica del presidente Lenín Moreno además de ellos legisladores y figuras públicas afines al correísmo participaron de esta concentración no es culpa de Correa que Moreno no tenga liderazgo y que nadie de su gabinete tenga liderazgo necesario para plantear al país una agenda mediano y largo plazo la legisladora también señaló que en el año y medio que el presidente Lenín Moreno se encuentra en el poder ha existido un retroceso en la ejecución de políticas públicas a favor de las grandes mayorías pobres del país hoy lastimosamente las políticas de salud y las de educación están en altísimo riesgo con la dichosa fórmula del Fondo Monetario Internacional de Reducción del Estado lo que estamos viendo no solamente es un problema económico sino realmente una desinstitucionalización el Estado se cae a pedazos Ricardo Patiño excanciller de la República y dirigente de la organización política afín al exmandatario Rafael Correa también participó de esta marcha que partió desde el Parque El Arbolito este manifestó que el desprestigio líder de la denominada revolución ciudadana y a quienes la integraron ha sido una constante del gobierno central y de sus coidearios el gobierno dice que se han maquillado las cifras no se han maquillado las cifras que diga cuál cuál cifra está maquillada es la pregunta que hay que hacer cuando él decía que la deuda era muy alta todo el mundo lo desmentía sus propios ministros los dos ministros de finanzas le dijeron no, no es cierto el Fondo Monetario la Cepal el Banco Mundial todo el mundo lo ha negado ha negado lo que ellos decían el dirigente además se refirió la posición del ejecutivo sobre el auto arbitral de la Haya que beneficia a la transnacional Chevron manifestó que el recurso de repetición que plantea tendría que aplicarse a funcionarios de los gobiernos que permitieron que Chevron no realice sus operaciones con responsabilidad contra ellos contra ellos si habría que actuar porque los funcionarios de Mahuat y de Sixto Dora Mayen si ellos hicieron un documento que es absolutamente falso diciendo que Texaco había dejado todo limpio Rafael Correa fue a la Amazonía y los pobladores de la Amazonía han demostrado que no es cierto que no estaba limpio que ahí están las lagunas de petróleo contaminando y que han dejado decenios contaminando nuestra Amazonía durante esta manifestación se produjeron varios incidentes característicos de este tipo de marchas insultos gritos a la prensa y agresiones al personal policial marcaron también esta protesta en contra del gobierno de Lenín Moreno con imágenes de Hernán Guano informó Javier Rosero y los denominados diezmos en la asamblea el veto a la ley anticorrupción y la marcha convocada por el expresidente Rafael Correa fueron los temas a los que se refirió el secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán en primera instancia Juan Sebastián Roldán secretario particular de la presidencia explicó algunos de los elementos que se incluyeron en el proyecto de ley anticorrupción que el ejecutivo envió a la asamblea nacional nosotros creemos que el proyecto enviado por la asamblea era un proyecto que complicaba las cosas en lugar de facilitarlas y por eso hemos creído responsable con el Ecuador entregar un proyecto nuevo renovado que tiene al menos tres elementos fundamentales lo que nosotros hemos aplicado son ya elementos de combate contra la corrupción que se han aplicado exitosamente en algunos países del mundo en España en Brasil en México y que han permitido que esos países logren parar una oleada de corrupción que les aquejó en muchos de sus momentos por eso en Estados Unidos por ejemplo el tema de la recompensa para quien nos ayude a dar con el dinero de los corruptos ha permitido que se recupere muchísimo dinero hay estudios jurídicos y profesionales especializados en ese tema respecto a las denuncias realizadas en contra de algunos asambleístas y fue claro con respecto a que eso es intolerable de cualquier manera es decir cualquier funcionario que incurra en pedir dinero para que alguien trabaje para él no tiene ninguna justificación es ilegal y no tiene presentación ninguna y la marcha convocada por el expresidente Rafael Correa y sus coidearios esa marcha es para festejar el cumpleaños de un preso me imagino que festejarán el cumpleaños de Glass una vergüenza para el país que hagan una marcha convoquen gente para festejar el cumpleaños para alguien que está preso por haberle quitado el dinero a los ecuatorianos no tiene presentación ninguna en que informó Andrea Orbe vamos inmediatamente con Sofía Vintimitia ella está en el parque de la Carolina donde llueve copiosamente allá se realizará la caminata por el mes de la Enseimer y que busca concienciar a la población sobre este tema Sofía con una lluvia terrible te veo un paragüitas una capucha un algo cuídate del frío cuéntanos Roberto nuevamente junto a ustedes luego de una intensa jornada noticiosa el día de hoy ahora estamos aquí en la Cruz del Papa luego de haber recorrido algunos sectores de la ciudad y con grandes noticias el objetivo de esta caminata no es solamente incentivar el deporte sino en especial que se concientice sobre la importancia de prevenir estas enfermedades a tempranas edades desde muy jóvenes para evitar que el Alzheimer luego cuando uno es adulto llegue para lo cual la Fundación TASE ha realizado esta caminata ya por varios años consecutivos y este domingo se volverá a replicar es un kilómetro aquí en el norte de la capital desde donde van a salir y llegan aquí a la Cruz del Papa buenos días buenos días nosotros salimos desde el Amazonas y el hoy al faro donde está el toro y caminamos todo hasta la Carolina la Cruz del Papa es solamente un kilómetro la idea es de motivar al ejercicio concientizar sobre la enfermedad de Alzheimer y dar a conocer que hay muchos adultos mayores que necesitan nuestro apoyo nuestra ayuda y poder colaborar con toda la familia ustedes como fundación brevemente ¿qué trabajo realizan con los adultos mayores? nosotros concientizamos a la sociedad sobre la enfermedad pero también concientizamos sobre la cantidad de adultos mayores que hay hoy y que van a seguir creciendo que tenemos que prepararnos para cuidar al adulto mayor ahora pero más para el futuro o sea para usted tenemos que buscar políticas públicas maneras de cuidar al adulto mayor porque la cantidad de adultos mayores va a ser mucho más grande en 32 años el Ecuador va a ser un país de adultos mayores ¿actualmente cuántas personas se puede contabilizar que en el Ecuador tienen Alzheimer? calculamos que unas 100 mil personas entonces invitamos es muy importante esta iniciativa sobre todo de esta prevención y general conciencia no se olviden el día domingo a partir de las 8 de la mañana tienen que estar en este sector del norte de la capital y tienen que traer una camiseta blanca ese es el requisito es una caminata totalmente gratuita así que participemos en familia y esperemos que el tiempo y el clima mejoren para el domingo y podamos estar aquí en la Carolina disfrutando de este hermoso parque Roberto ustedes continúan con más 5 años que hemos participado y no ha llovido el domingo nos esperamos a las 8 de la mañana ahí estaremos el domingo esperemos entonces que no llueva más Sofía Vitimilla cuídate el estado de lado a lado y la lluvia y el frío cuidado pez que es un resfriado patrullando la ciudad Sofía Vitimilla el día de hoy en todo lado y con la lluvia terrible a participar por esta carrera solidaria esta enfermedad es terrible es terrible es muchos en los casos dicen peor que el cáncer porque la persona se olvida de todo llega a un estado en el cual prácticamente se olvida hasta de comer o sea es una enfermedad muy pero muy complicado el cual nuestra sociedad no ha creado mucha conciencia para eso es este tipo de carreras tiempo de hacer una pausa en este primer noticiero de la comunidad ya venimos con más les contamos que los militares son sometidos a análisis morfológicos por muerte de Florán Jiménez el 30 de septiembre del 2010 también al retornar en este primer noticiero de la comunidad se acelera la normativa para la designación de vocales definitivos del consejo de la judicatura es tiempo de una pausa la temperatura en Quito en 10 grados centígrados 915 en el territorio continental 815 en el territorio insular ya venimos continuamos con más información en este primer noticiero de la comunidad la próxima semana se efectuará la reconstrucción de los hechos de la muerte de Florán Jiménez ocurridos en la revuelta del 30 de septiembre del 2010 a cuatro militares se les efectúa un análisis morfológico el cotejamiento morfológico no es otra cosa que el reconocimiento facial al cual fueron convocados cuatro militares de estos dos investigados por la muerte de Florán Jiménez miembro del grupo de intervención y rescate guir de la policía nacional a ellos se les tomó fotografías que serán comparadas con videos y fotos del 30 de septiembre del 2010 a nosotros es bastante importante porque la defensa del mayor Najera pues es la inocencia y nosotros vamos a demostrar que él no estaba en el lugar al momento mismo del disparo del policía Florán Jiménez poder hacer un cotejamiento de la identidad humana esto va a ser fundamental efectivamente para determinar la identidad de quienes estuvieron en estos videos esta entre otras pericias permitirá comprobar a descartar si del armamento de dotación del coronel Wilson R y el mayor Vicente N miembros del grupo especial de operaciones geo del ejército ecuatoriano salió el disparo que cegó la vida de Jiménez vamos a esperar la respuesta técnica el fiscal no puede pronunciarse hasta que haya respuesta técnica los resultados se los podrá conocer en ocho días y en cinco el análisis de efectuado los fusiles incautados en la unidad de fuerzas especiales en la Tacunga para el próximo miércoles se ha fijado la fecha para la reconstrucción de los hechos sería la primera vez puesto que anteriores fueron para determinar otros delitos pido y aspiro señor ministro de defensa nacional de que disponga conforme lo está solicitando la fiscalía general del estado que estén presentes los seis señores oficiales del grupo geo y los 56 voluntarios de no ser así se estaría encubriendo a todos este personal militar que no ha comparecido a un sinnúmero de diligencias antes el próximo lunes deberá comparecer en la fiscalía de Pichincha el ex comandante del ejército ecuatoriano Luis Castro el ex comandante del guir Lenin Bolaños y el almirante Homero Arellano actual embajador de Ecuador en Chile se están votando en este caso que quede claro la responsabilidad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba Bolaños adelantó en que podría consistir su declaración teníamos nuestras armas de dotación pero no lo hicimos uso por el derecho que le asiste a esta infraestructura a estas instalaciones que no se puede hacer la intervención con armas de fuego en este caso al hospital de la policía nacional informó Héctor Romero es tiempo de contarles que el consejo de participación ciudadana y control social transitorio acelera la designación de los vocales definitivos del consejo de la judicatura esto en respuesta al enfrentamiento registrado justamente en ese lugar vamos preocupación existe en el pleno del consejo de participación ciudadana y control social transitorio por los impases que se han registrado entre los vocales del consejo de la judicatura temporal Angélica Porras y Juan Pablo Albán con el director de la entidad Juan Bisueta por supuesto tan preocupados estamos que hemos acelerado el estudio de las normas para elegir al consejo definitivo estudio que no les tomaría más de 48 horas son conscientes que esta es una prioridad responsabilidad nuestra en cierto sentido porque este consejo transitorio de participación ciudadana no designó a 5 aventureros no designó a 5 piratas no designó a 5 ciudadanos sin bagaje sin trayectoria sin trascendencia designó a base justamente de trayectoria prestigio recorrido nacional a los 5 vocales Juan Pablo Albán con anticipación habría puesto en conocimiento sobre su retiro el 20 de este mes su reemplazo no sería necesario yo soy de la idea personalmente y anticipo criterios realmente estoy anticipando mi criterio de que no habría que nombrar un transitorio un vocal transitorio sino ir lo más rápido posible al consejo definitivo esto mientras Bisueta habría pedido licencia Marcelo Merlo presidente temporal de la judicatura habla de la situación estos problemas internos vamos a terminar de una vez por todas el señor director general el señor director general ha pedido ya licencia la investigación se ha iniciado ya en la dirección de transparencia y hemos encargado esa dirección general del doctor José Cisneros yo me atrevo a pensar que el doctor Bisueta presentará su renuncia en los próximos días informó Héctor Romero no cosita es largo de hablar pero hay que condenarla la sociedad debe condenar y luchar para evitar este tipo de cosas nos vamos ya nos vamos nos vamos pero retornamos el día lunes a las 6.55 en el Comercio TV y luego en este el primer noticio de la comunidad gran fin de semana por favor maneje con cuidado está lloviendo en la capital no queremos más accidentes hoy ha sido el festival de los accidentes así que vivan un día a la vez recuerde como siempre lo decimos ustedes el gestor de su propia vida así que trate de ser felices en pantalla de mi vida compañeros ¿cómo estamos? no hubo mucho problema en el tráfico mi querida Cari ay Diositos Antonio hablemos chicos ¿cómo está? muy buenos días un tráfico terrible en la capital claro justo el día de ayer estábamos hablando que todavía no que falta un poquito de sol San Pedro nos dijo no chiquititos todo ha cambiado así que tomen su rubia ¿sabes cómo fue? diga dijeron en TBC que estamos ¿cómo? vamos a mandar un poco de frío tal cual así oye mi querido hola querido un abrazo gigantesco está arreglado y el agujero hay que aplaudir y la recomendación muy cariñosa a toda la gente cuidado un vehículo grande un vehículo moderno unas llantas nuevas no van a garantizar que no tengamos accidentes manejemos con precaución por favor que cantidad de accidentes por favor o sea la gente cree que porque tiene un carro grande o moderno puede andar como loco no es así mucha calma por favor gran mensaje muchachos buen fin de semana día lunes estamos viendo que disfruten el programa y los que están viendo quédense con esta pareja la más divertida en la televisión muchas gracias chicos excelente fin de semana abrazos